Hoy fui al supermercado, a la mañana, y las caras de bajón que vi, loco, uff, tremendas. Vos sabés que había pasado al principio de este año que un ejecutivo de una cadena me dijo que era récord la cantidad de gente que dejaba cosas en la línea de cajas. Y que en la línea de cajas lo que se veía era la diferencia entre el poder adquisitivo percibido y el poder adquisitivo real. Claro, mucha gente está acostumbrada a comprar siempre las mismas cosas. Y comprar siempre las mismas cosas, bueno, a veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero es algo que medio se hace automáticamente. Lo que empezó a pasar después del salto del 25% de inflación de diciembre, que mi ley dice estaba plantada, estaba heredada, era ya 17.000, era hiperinflación, pero que bueno, tuvo en buena medida que ver con el salto del dólar al doble que decidió Caputo apenas asumió. Lo que pasó fue que se desacomodó, por usar terminología de Cravet, se desacomodó completamente una cosa de la otra. Entonces apareció este fenómeno, el fenómeno de los productos que se dejan en la caja. También empezó a pasar que había gente que hacía varias compras, que tenía un changuito y que, bueno, cuando veía que le alcanzaba, empezaba a llenar otro y lo juntaba. Prácticas que en los supermercados no se habían visto últimamente, aún en tiempos de crisis y aún en tiempos de inflación, que el gobierno pasado tuvo un montón de inflación. Bueno, ahora empieza como a acomodarse la gente a esa realidad y las caras que se ven son otras. Ya no es una cara de sorpresa o de contrariedad cuando llega a la caja la persona y se encuentra con una factura que no puede pagar. Ya ahora lo que hay es un miedo en la góndola que de verdad me llama la atención que el gobierno no sopese como parte de los equilibrios sociales que se están rompiendo. Vi gente hoy mirar con lupa los precios en las góndolas. Góndolas que además, dicho sea de paso, están cada vez más empobrecidas en términos de variedad y en términos de marcas, en términos de cantidad incluso de cada uno de los productos. No sé si lo notaron ustedes cada uno en su experiencia, obviamente cada uno en el canal al que vaya, cada uno en la cadena a la que asista para abastecerse. Pero la verdad lo que se ve es exactamente lo que transmiten las estadísticas. La estadística de Sentia que salió ayer, que es la que más usan los supermercadistas, marcó para junio un desplome del 12,5% de las ventas en volumen físico. Solamente había habido un mes de este año que tuvo una caída superior, el 13,7% en abril. Pero las caídas en volumen fueron 3,5% en enero, 4,5% en febrero, 4% en marzo, este 13% en abril, 10% en mayo y 12,5% en junio. Lo que promedia la caída en volumen de lo que va del año, lo que hay medido, 6 meses, es 8,5%. Vos me decís, bueno, 8% que eso es una cifra. No, es un montón. Imaginate el carrito o imaginate el supermercado. Imaginate ahí más de la décima parte en junio, que marcó esta caída 12,5%, o casi la décima parte, que es lo mismo, que no se vende. Es algo que no pasa nunca. A ver, les leo la evolución año a año. 2016, que fue un año jodido, porque arrancó con el salto del dólar también, y mucha más inflación que el año anterior, tuvo una caída del 4,5%. Fue un año difícil. 2017 tuvo una caída del 3,1%. 2018 tuvo una caída del 1,5%. En 2019, que se produjo una caída mucho más fuerte, fue del 7,3%. Cuando hay mejoras, como hubo, por ejemplo, en 2022 contra 2021, la mejora es del 1,9%. En 2023 la mejora fue del 2,4%. Son números que se mueven muy poquito. Acá lo que está pasando es que se está desplomando el consumo. Y no solo en los supermercados, como me pasó a mí hoy, con la gente mirando con lupa los precios, sino también en los pequeños comercios, en los de cercanía. En los pequeños comercios, según CAME, por ejemplo, lo que está pasando también es una catástrofe. ¿Por qué? Bueno, dice CAME que cayeron 21,9% las ventas. O sea, de 5 botellas de algo que se vendían en un negocito, ahora se venden 4. Y si mirás los rubros, lo que ves es que, en el caso de los pequeños comercios, las farmacias venden 33% menos, las perfumerías 40% menos, siempre en volumen, y las tiendas, los negocios de alimentos, 27% menos. O sea, de 4 panes se venden 3. Claro, esto en los supermercados, en esas pobres góndolas que les digo, se nota calcado, porque el mismo indicador, la misma encuesta que hace Sentia en las cadenas de supermercados, muestran derrumbes en las bebidas con alcohol, de 20%, en la sin alcohol, 16%, en lo que se compra para desayuno y merienda, 12%, higiene y cosmética, 11,3%. Claro, es ese que yo vi hoy, mirando con lupa el precio de un producto, de un alimento, para ver si se lo llevaba o no. Y eso que empieza a pasar, bueno, obviamente, Aguas Arriba tiene como correlato la destrucción de puestos de trabajo en las fábricas de esos elementos, tanto artículos de higiene, como de alimentos y bebidas, que no se van a vender. La verdad, la experiencia de ir al super es algo muy traumático este año. Viene siéndolo, por supuesto, viene siéndolo, pero empieza a encerrar momentos de desesperación que yo nunca creí que iba a haber, y que se están viendo ahí, en las grandes superficies de venta, entre las pobres góndoras.